El Espíritu Santo Casi sin comida y en la eterna búsqueda de agua Se me encoge el corazón cuando me llega el recuerdo de mi infancia Paseando por lugares increíbles en la vieja tierra santa y no olvido Tampoco los disparos de soldados al niño que defienden a su familia y a su gente Se me encoge el corazón cuando me llega el recuerdo de mi infancia Paseando por lugares increíbles en la vieja tierra santa y no olvido Mira a esos cabrones que quieren robar esa tierra sagrada Mata a la gente ahorrada, está cansada de ver guerra día y noche Para los coches bajan los militares y empiezan a matar a niños y familia Parecen ardiendo corriendo hacia la montaña Tienen piedra pa' poder defenderse y esconderse al lado de los contenidores Vaya ladrones, 60 años en guerra que impide sexta, un infierno sin salida Joventos sin futuro lo que veo es duro Lanza un cohete para derrumbar un edificio, parece un juguete Mujeres que no dejan de llorar por no poder ver a sus hijos jugar Ahí solamente vive la tristeza porque nos quitaron a toda la riqueza Y la belleza se fundió en el destino que nunca apareció Hoy pido a Dios pa' que esa tierra descanse tranquila en paz Dejan de torturar a esas pobres víctimas Pongo el televisor justo en la noticia Dice que estalla Palestina una guerra fría Judíos atacan desde el cielo, llueven misiles y balas desde el suelo Muchas muertes y pocos supervivientes Palestinos tricherados en su pueblo son inocentes Se me recuerda a los nachos y los judíos antiguamente Se me encoge el corazón cuando me llega el recuerdo de mi infancia Paseando por lugares increíbles en la vieja tierra santa Y no olvido tampoco los disparos de soldados Al niño que defienden a su familia y a su gente Se me encoge el corazón cuando me llega el recuerdo de mi infancia Paseando por lugares increíbles en la vieja tierra santa Y no olvido, lo digo como medio palestino que soy Desde Canarias una bomba a esos convoyes Pasan los días y crecen la violencia No cambian, hacen estallar hasta ambulancias No permiten la entrada a la ayuda humanitaria Ya uno no dice nada, Israel mata, tortura, derrumba, gaza, abusa de personas Que llena de odio sus causas Y nadie tiene huevos de impedirle que invadan Gaza Ghazan, shifabizu, ya ttieh Y el nás le chifia, hoy agad, ya ve el reyj D&D, y nmute علي ha de leyuma Y shuf un tír el nás en el híjara Y en fin hay una ashtara Y en fin hay una ashtara, ya acúti Hazú y tíquen fi el deina, o en blumar, félestate delgad Y con chi se siente Raby el alem bí, ya gahnaia Y shuf el lehúd, rato el alem bí, ya haricu fia, ya fsaia Raby el alem bí, ya rené me jeroq, ya rené me jeroq René me jeroq, ya rené me jeroq Y Sy charitable y tíquen fi el en trzeba Madú Disparo de soldados.